¿Alguna vez a usted le ha llegado un mensaje a su celular o a su correo electrónico con algún tipo de promoción o de oferta? ¿Hace usted uso de estos mensajes? ¿Clique a usted el link que le mandan? Pues vamos a preguntarle eso a la gente aquí en el centro de Bogotá en Deparche con Mario. Bienvenidos. ¿Cómo es tu nombre? Jenny Norreta. Jenny querida, ¿tú compras por internet? A veces sí. ¿Y cuando tú tienes tu celular o tu correo electrónico a veces has recibido mensajes de empresas ofreciéndote productos, descuentos, promociones? Sí. ¿Y cómo esas empresas tienen tus datos? Buena pregunta. ¿Tú compras mucho por internet? No. ¿Más bien no? No, no, no. ¿Y esa vaina? No, eso es todo peligroso. ¿Por qué? Es más fácil que lo roben a uno. ¿Por qué lo roban a uno por internet? Pues porque uno no sabe a quién lo está comprando. ¿Ustedes usan aplicaciones? Sí. ¿A ustedes alguna vez les ha llegado un mensaje al celular con promociones? Sí. ¿Cómo se da cuenta uno que eso es, digamos, de mentiras? Es que por eso yo nunca la verdad compro una de eso porque es que cómo saber si no es una estafa o no. Entonces pues es mejor, yo siempre prefiero dejarlo de lado. ¿Qué cuidados hay que tener para hacer una compra en internet? Pues yo compro muchísimo en internet. Sí. Pero bueno, primero que todo, o sea, si son compras como por Instagram, entonces tú mires como que la página sea recomendable, que tengan como fotos de ya pedidos que hayan hecho. ¿Cómo saben esas empresas? ¿Quién eres tú? No es del celular, yo muchas veces he llamado y pues si uno certifica que pueden utilizar el número para mandarle ciertas promociones, se las pueden mandar. Si eso no es así, pues lástima, pero tú puedes denunciar si te llegan esa clase de promociones a tu correo electrónico, a tu número de celular o te hacen llamadas. ¿Cómo hace una empresa para tener los datos de una persona, el número celular de una persona y enviarle un mensaje, por ejemplo, con una promoción de algo? Mira, usualmente eso está regulado en cada país, en Colombia es una regulación importante y los datos tienen que darlos. El cliente que está interesado, el cliente mío que está interesado a contactar una masa grande, tiene que tener esas bases de datos con una autorización de cada una de las personas a las que quiere contactar y a la que le quiere llegar. Hay veces tú haces una compra, te llega un sí autorizo, firmas alguna cosa o alguna compra a internet y tú tienes un clic donde autorizas que te contacten. De lo contrario, ese contacto no se debería hacer. Vea, o sea que sí existe ese momento en el que uno autoriza que le envíen un mensaje, bien sea cuando hizo una compra o cuando firmó ahí un acepto. Uno cuando va a comprar a veces ni lee y simplemente dice acepto, acepto, acepto y ahí ya. Solamente las bases de datos se enriquecen. La gente no se fija en lo que está leyendo. Pues es muy común que las empresas tengan nuestros datos, sobre todo si nosotros hemos hecho algunas compras en el pasado o nos hemos inscrito o abierto cuentas en la red. Lo importante es que cuando usted vaya a realizar una compra, pues se cerciore bien del origen de esa página. ¿De a quién le está entregando usted sus datos y dónde está comprando? Yo hago compras por internet, pero tengo mucho cuidado. Esto fue de Parche con Mario, nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias!